y i i esa va a ser rápida y de ahí nos jalamos al panteón sin cortar no? si sin cortar si la tercera o si? si wey es ahí donde nos reportaron el niño wey ay que nos reportaron pues si vamos a ver si es cierto ya sabes que nosotros no queremos pero vamos, el reporte es el reporte y hay que atenderlo porque si no el seguidor luego va a decir que no apoyamos y si, buenas noches ya están toda la banda aquí ya se va conectando vamos al reporte que tenemos del seguidor para que vean que si atendemos dos tres cosas que nos pasan ahí y con ella andamos pero primero antes de ir al panteón en lo que se va juntando la banda verdad Javier? somos rápidos y curiosos nosotros no nos reportan y vamos reportando patrulla paranormal fue de volada si buenas noches nos dice mi buenas noches buenas noches vamos a ir a aquí a a una colonia que se llama bueno a lo mejor no decimos el nombre por seguridad aquí en cuacalco aquí en cuacalco que nos reportan que se haya manifestado mucho mucho el lamento de la llorona ya hemos estado por ahí cerquita y no hemos escuchado nosotros nada si quieres por este lado a la otra que viene a la derecha hay en la de los arcos si en la de los arcos Marta saludos Normita Ezequiel Margarita que bueno que ya van llegando otra vez toda la banda este va con nosotros aquí Gerardo ahorita los presento eso es todo mi Mario Salave ex integrante de Kawamo para el normal ahí está un saludo al Mario Sal de la Francia saludos Martina Iglesias Vania Gm saludos Margarita un saludo hasta California ya presente nos vamos a meter despacio vamos a bajarnos unos minutos un recorrido leve y ahí nos ponemos al panteón para ver digo hay que echarnos las dos de un jalón para ver si los reportes de las personas porque dicen que desde temprano la llorona desde las once cabrón entonces que la han escuchado temprano Mario Gómez saludos gracias por compartir vecina donde está la vecina Zoe Capella duérmete la Zoecita viene conmigo Fabián y Gerard muy buenos saludos gracias por estar presente monkey gracias gracias monkey gente vamos vamos mientras compartiendo ya me lo llegamos a la localidad saludos desde Acuña Israel saludos saludos hasta Sinaloa Romy Padilla Mari Sainz de regreso bienvenidas Mari Martita al mitad tengo ahora siguiente mire por esta hermano derecha 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 Marisol Mijares saludos Rosario Franco Efraín saludos laurita Ramírez compartido muchas gracias por compartir aunque sea compartan una vez en su muro con eso es suficiente ya ven que en grupos luego los bloquean y ya no vamos a pedir eso si tienen forma de que no los bloquean adelante pero si no con una vez que lo compartan en su perfil es suficiente amigos echenos la mano ahí mil y quiñones gracias de regreso izquierda hermano mi y derecha y derecha ayúdanos a distribuirme gracias me con eh Chris Chava saludando su corazón disculpen por poner este directo así tan sorpresivo pero digo a veces saben mejor las cosas así sin planear si las sorpresas ya estamos a un minuto si venimos pocos y ahorita las chicas se quedaron resguardadas un saludo a la Habana, a la Joss, a Aurorita, Caris, La Goma y Zoecita y Madrini por cierto queda de andar activo por ahí que no la veo Edu Poi, aquí a la izquierda saludos Edu yo lo veo difícil pero pues vamos a ver quien quita nada, ahorita que andamos pajareando ahorita que nadie lo espera ahorita que no lo esperemos, si exacto pero si no pues ahí tenemos ahorita el panteonazo que vamos a decir sin cortar gracias Marta Olivia aquí a la derecha así es suscríbanse por favor al canal de YouTube chequen los directos del 2018 de los primeritos están muy muy interesante ahí conocerán a los miembros originales de Caguamo Paranormal los primeritos los pioneros que estuvieron aquí en la página yo vivía por allá si ya pasamos ahí por tu casa donde espantaban Margarita del Rocío buenas noches ok, gracias Marta Olivia Bania G Bania G gracias por compartir vamos a la izquierda y dejamos acá con Dulce no está vamos de aquel lado pese a que lo dejemos aquí ahí vamos a ver ese atos no me suena ese atos ahí hay que tener cuidado tan solo pero lo dejamos de aquel lado ha pegado el que quiso gracias por compartir chicos bienvenidos de aquí nos vamos a ir a la segunda localidad recuerden híjole pégalo ¿cómo le hacemos? mira nos dejamos déjanos aquí nos jalamos ahí por donde está el atos y ahí te alcanzamos y bajamos esa calle y ahí de ahí estaciona y ahorita nos cruzamos aquí por este cuate ¿no? va date la vuelta bueno con ustedes aquí Fabián manda buenas noches gracias por acompañarnos en esto express Adriana Itavega milagro vamos a darle si vamos a darle gracias si esa es la banda vamos de este lado recuerden que de aquí nos vamos a jalar al al pantionazo este es el que queremos entrar todavía no nos dan el chance huele huele muy muy rico un borrerazo si madrini ya llegó madrini gracias madrini gracias a todos por compartir buenas noches así se ve bonito esta es una de las partes donde ya estuvimos en una ocasión le pusimos el nombre de Guanajuato porque se nos figura mucho si y tiene una cualidad muy especial y como es piedra de que trajeron de Querétaro dijeron piedra volcánica o algo así aquí hay mucho alacrán en este punto el problema es que todavía hay gente yo creo que vas a tener que ser o primero el pantionazo primero y diría de aquí mejor regresar más tarde si porque digo no dudaría y han reportado que desde temprano se escucha si con el ruido del camión si tienes razón va a ser difícil hora de espanto saludos yo creo que si vamos a ir al panteón yo creo que si hermano panteón porque está muy hay mucha mucha gente todavía estamos más si hay demasiada gente vamos al panteón nos queda cinco minutos este está bueno para yo saludando sus saludos regresar más al rato si aquí está con nosotros Querardo buenas noches ayúdanos con sus capturas ya saben otra aventura más que con Cagomo paranormal bar de las sombras que nos deparan la noche el día de hoy así es aquí hermano a la derecha no sé hay mucha mira yo creo que esto si es más más tarde ahorita hay mucha actividad yo no entiendo por qué a las 11 se les manifiesta o se escucha pero bueno vamos a darle ahora vamos a ver el problema que hay en el panteón donde ya hemos estado nosotros no hemos visto eso hemos percibido otras cosas y eso pero hace poco les voy a para recapitular nos reportaron de un niño de chaleco blanco vamos a ver si es cierto nos dieron el punto exacto cómo pasó esto hace poco un familiar vino a ver a su a su ser querido que está ahí y nos reportó eso que en el día el niño andaba solo en el panteón y ese panteón no lo visitan mucho mucho ahorita la gente entonces se le fueron entre más se acercaban más se alejaba el niño y llegó un momento en que se les desvaneció entonces obviamente es este pues vamos a comprobarlo a ver qué pasa si el niño anda por ahí vagando o qué onda vamos a comprobar ese relato esa vivencia del vete derecho hermano es el relato del amigo que obviamente no nos quiso de que dijéramos su nombre en vivo es anónimo y pues vamos vamos al panteón hola Dios hola Dios hola Dios así es que en cinco minutos llegamos ahí mientras vayan este por las papitas que les hace falta el pan el café el baño si al baño porque luego les da miedo ya no quieren salir al baño si 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 Sofía Trejo mientras vamos a saludar Sofía Trejo buenas noches la traigo hacia adelante si para que vayan viendo más o menos ahí se me vio un comentario que iban para una amiga vivía en Jaltenco ah bueno saludos la hora del espanto bienvenida Magor Rodríguez buenas noches Carlos Negrete saludos llegando a la izquierda hermano derecha perdón derecha vamos a ver venimos no venimos preparados tan así tan cual con porque no les aventamos la transmisión un previo puesto que ya en estas localidades ya hemos estado pero nos contactaron nos contactaron que si si hay algo aquí está aquí está el famoso deportivo donde ya estuvimos estuvo muy suave derecha derecha para que salga en este estuvo muy muy efectivo salvador celebrantes gracias un saludo hasta el michoacán sergio gonzález buenas noches adriana de la vega gracias por estar aquí que milagraso ya te extrañábamos nocturnamente ahora si que izquierda y ya salimos ahí todo derecho vamos a ir a la tercera entonces ahorita si ven o escuchan algo vamos a hacer todo lo posible por ya nos dirigieron la zona por andar ahí a ver que pasa tu como te sientes estamos bien muy bien yo ando cansado eso si no he dormido bien no he dormido bien me duele un poquito la cabeza pero pues vamos a darle vamos a atender este directo un saludo hasta Chicago René gracias por compartir en su muro aunque sea una vez Almita Ortega Vicky gracias recuerden que el miércoles tenemos transmisión y el viernes el sábado quien me da si no porque me van a comer aunque no vayas a una si no puedes ir a la del miércoles pues te la del no ya sabes que yo soy materia dispuesta Alba saludos haré como que no te creo dice Adriana Vega claro me debes de creer si te extrañábamos la neta de noche ya nos hacía falta también saludos a todas el set de administración de Cabo Paranormal Madrini Adriana Vecina Cone Bertita Carly Ninfa Mickey Centeno que anda chambeando el quinto sol pura banda pura banda también tenemos a lo mejor izquierda izquierda ah no si sabes que date vueltas para entrarle de aquel lado si porque de aquel lado si le voy a pegar al carro esta mas chaparrito y si le voy a dar un golpe vamos a tener que entrar por la zona tienes razón un saludo hasta Hidalgo Cristian Elena Saludos no te preocupes este Vania lo ves en repetición gracias Carlos gracias por distribuir luego luego bajándonos y hacer la chamba Rosita saludos Rosita gracias gracias por compartir también dicen que en esta colonia recursos está bueno izquierda izquierda no sé si viste estoy en la casa de descuartizado que está aquí en la casa de descuartizado pero está muy difícil entrar ahorita ahí yo creo está muy está muy deus recién saludos Gracias Almita, Ramiro Alfonso, un saludo hasta Irapuato, tenemos muchas ganas de ir a Irapuato, ya mero andamos en trámites. Un saludo hasta California, Jesús P. Silva, ¿qué tal Fabián? ¿Qué valor? Sí, qué valor, estamos peligrosísimos. Cuando estaba vivo sí me daba miedo. Sí, hijo. Rey Ligüero, un saludo hasta Monterrey. El niño está por aquí, de este lado, pero sí hay que darle la vuelta. Vamos un poquito desde allá. Ya caminamos hasta acá, recórrelo. Vamos a ver si no hay algo por ahí o alguien. Está abierto. Paola Martínez, saludos. Vecina Eduardo, saludos. Gracias por compartir. Sigan compartiendo porque ya mero nos bajamos. Nos aventamos caminando, así, por aquí arriba. ¿Vamos por aquí, no? Sí. Sí, bueno. Nada más date la vuelta y vamos avanzando un poquito. Saludo. Saludo. Sí. Vamos a ver de aquí donde sales. Claro. Saludo. Yasmín, llevará saludos. Bueno, que ya regresaron. Vamos a dar la vuelta, ¿no? Están limpiando, amigo. Sí. Oh, sí. Más. Sí. Yo creo que por eso se suscitó más la energía, ¿no? Que están moviendo. Todos están moviendo. Están moviendo más. Igual que en mi casa. Sí. Se está moviendo muy gacho. Mira, como no, están moviendo bastante la energía. Están en reparación. Por aquí bájanos y este. Y si quieres poner el carro un poquito más adelante y ahorita. Sí, ya nos encuentro. ¿Va? Sí. Ay. Sí, hermano. Sí, hermano. ¿Es la para tú? Sí. Oh, sentí maripositas. Como cuando tienes una sensación diferente, sentí maripositas al bajarme. Yo también, no sé si es el terreno, pero sentí raro. Sentí, sí. Ahí. ¿Voy? No, fue uno. Yo pisé una. Una lata. Bueno, luego, luego, luego los... Estos... Reguiletes. Reguiletes. Y no está haciendo aire. No. ¿Dónde anda mi cari? Mira, dice. Sí, sí. Ya dio señales. Uh-huh. ahorita no tenemos eso, vamos a hacer un poco de silencio, saludos Fabián, el último, saludos, saludos, mil liquiñones dice, saludos mil liquiñones, salve, si me siento extraño se siente rara la piel, igual y como es esto, lo que está moviendo, si se está moviendo todo lo que está, siento cosquillitas de maripositas, pero está bien, perdón por lo de weiss, discúlpenme, pero me sentí un poquito nervioso, ya hemos venido aquí bastante veces como para que estemos así, vamos a avanzar sobre la orilla para llegar al punto como que vi a ver si, ese pajarito, voló un pajarito negro, te iba a decir, como que vi algo pequeño, tipo de rata, pero voló un pajarito negro todo tranquilo hasta el momento están apagados totalmente, sin aire, pero obviamente no hay aire que fueronanes a tomar prohib человека, se senti 솟ar pas** probando, sin ose traté athey, pero no hay aire, sino que no hay aire ninguna, desde arrepойти, sin aire, sino que están sentiolos, son estén consulados más. ahorita mismo también voy a limpiar yo aquí por si trae porque parece que también traigo algo cargado todo está tranquilo todo está tranquilo todo tranquilo pero si siento tú como te sientes como maripositas me quedé ahí pegado en el carro es lo que yo te iba a decir pero no quise decir semejante cosa porque pues no estaba seguro por donde la viste yo la vi por ahí si yo también la vi es donde en una ocasión que venimos tú y yo solos te dije vámonos porque nos están rodeando y se vio un niño ahí se me hace que esté por ahí el asuntacho en esa zona vamos a caminar ahí sí me sentí cargado debíamos de hacer una antes de avanzar ahí no es mentira se me está erizando esto ¿se te está erizando? pinche greña es que sí se siente diferente güey hemos venido muchas veces perdón por lo de güey señores disculpen ya no pienso decir mucha gruesería pero se siente diferente hoy disculpen ¿será por lo mismo que están moviendo? si es que ya allá están construyendo pues es que están levantando están levantando dice monkey gt soy yo o gritaron papá bueno para ver si detectamos mejor voy a tratar de hacer silencio y vamos a hacer un speedbox ahí donde te dije o un audio primero un audio me parece mejor un audio aquí sentir raro por aquí es que eso que está ahí pensé que era alguien parado y no obviamente es otra cosa vamos a hacer la prueba vale gracias sí hola ¿hay alguien aquí con nosotros? ¿hay alguien aquí con nosotros? niño ¿andas aquí? vamos a reproducirlo ya me está dando un calambre el termómetro sí sí hay algo escuchen por favor hola ¿hay alguien aquí con nosotros? vamos a introducirlo ¿hay alguien aquí con nosotros? vamos a introducirlo niño ¿estás aquí? ¿estás aquí? ¿estás aquí con nosotros? ¿estás aquí con nosotros? ¿estás aquí con nosotros? señores, a veces ahí está la sombrita otra vez a ver, perdón por lo de la grosería, pero es que no tiene mucho alcance nuestra lámpara, tendremos que estar ahí a fuerzas es donde es donde estábamos en el punto ese que dijiste donde nos rodearon, donde nos empezaban a rodear, pues yo creo que si vamos para allá te jalas para acá el carro un poquito hermano se siente raro se siente extraño, si, raro y extraño yo traigo el cosquillo en el estómago de nervios ¿qué sentiste aquí? ahora si se siente mal la vibra si, verdad si, demasiado si, demasiado la dejé entreabierta vamos a hacer así si la sombrita te esperamos ahí si me está doliendo la cabeza ahorita si me voy a sacudir aunque sea no ¿Túbulo para esta bajada? Si, como que está bajando Vamos para adelante, si quieres por ahí, por la glorieta, ponla ¿Qué fue eso? Acá ¿Se viste? Si, güey ¿Tú la viste también? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Fué... Fue... Como cuando estamos diciéndole a Gerardo, vamos a ver, ¿cuase? Como si hubiera pasado alguien aquí Y aquí fue donde la vez pasada Exactamente estábamos De este lado Estábamos diciendo que más adelante Y cuando volteamos Sin querer hermano Pasó algo de aquí para acá Sí, sí se oyó Me está doliendo el estómago Como no tienes idea Tengo una sensación muy diferente Ya ves que nos encontramos un perro negro aquí Hasta pensé que había sido él Pero ni el perrito se ve Sí, porque luego a veces anda aquí el perrito Pero miren Como que está jugando con nosotros ¿Por qué hermano? Ahí en la mera esquinita Como que alguien se asomó Se asomó, ah vamos Sí, pues Si es el niño está jugando con nosotros Hola ¿Por dónde lo viste, Fanny? Ahí en la mera esquinita ¿Aquí? Sí Es que ya es lo último Ya no hay tumbas para acá Y mira la altura Aguas, aguas Aguas, pero si hay escalón Sí, hay escalón Se vio así como si alguien se hubiera asomado Y se hubiera aguantado Está raro Pero nunca había pasado esto No, no, no Pues es que antes de eso hemos venido aquí Ahorita A ver Realiza el Speedybox Vamos a apagar la luz, chicos Speedybox Peque ¿Quieres jugar? Acércate No tengas miedo Bien, somos tus amigos Ya te hemos visto varias veces Acércate Dinos conmigo Como te llamas Amiguito Ya te vimos ¿Ocupas algo? Hola, Iko Amiguito Amiguito No mames Anda jugando con nosotros Amiguito Porque está diciendo aquí al amigo Que si este Enfrentes de ustedes Brother Dice Dani Yo no lo he visto muy bien así Yo no lo he visto muy bien así Nada más de lejos lo mire Hoy me siento muy intranquilo ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Un gritito? ¿Un gritito? ¿Un gritito? Sí Es lo que... Se ve como si le dan ¿A poco? Sí Ah, güey, se me está moviendo mucho el estabilizador Ah, está jugando con nosotros, eh ¿Se oíste, güey? Sí Sí Sí, por acá se oyó ¿Se oíste, güey, se oíste, güey, se oíste ¿Eh? Se oíste, güey, se oíste Se oíste, güey, se oíste Se oíste, güey, se oíste Pero de este lado se oíste Un lamento Se oíste Un levesón Vamos a ponernos ahí Junto al carro Ay, se me secó la boca Te lo juro que... No había sentido esto aquí Y aquí quiere venir Luna Sí, güey Se escuchó un lamento, dice Rayli, güero También lo escuchó Sí, sí Sí, 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 sí, sí No puedo controlar bien el dispositivo Se me está moviendo mucho Mira, lo tengo fijo Y mira hasta dónde apunta Hacia el cielo, güey Se sugo Ahí derechito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué viene caminando ahí? ¿Quién, quién, quién? Ahí, ahí, ahí ¿No es un vivo? Sí, pero decidí que se le irá caminando ¿Un vivo? No Hay que checarnos también Está muy altote, eh Como para hacer el vivo Sí Más alto que también Ve, se sigue moviendo esto, hombre Yo creo que voy a quitar el dispositivo Se me mueve mucho el... Dice como en el minuto 38 ¿Vieron esa sombra? También le están viendo, eh La banda Está la luz Abajito se ve Está muy lejos Sí, está muy lejos Dice Rayleigh Pasó una sombra Y aquí fue donde te apuntamos así, güey Sí, pasamos Pues veas que guatillo Sí Pues es que te iba a decir Que lo pusieras adelante De la glorieta Y este Sí, sí vamos a dejar Prendida la grabadora Tantito Marisol, mijares Vamos a ponerlos aquí atrás Otra grabación De este lado Atrás de... ¿Del carro? No, no, donde están estos... Pásame en este... ¿Van nuestras tumbas? Mira, otra vez apuntando hacia el silla El hombre Es como que es donde él se está escondiendo Sí Voy Dice Juan Volvió a pasar la sombra ¿Qué, hermano? ¿De qué no se llena? Pues no sé si llamarle pisadas Algo O sea, yo no voy a hacer Ahí más o menos en esa sombra Dice Dani Nos están rodeando Dice Juan Volvió a pasar, hermano La sombra Ojalá y la capturemos Chicos, mándenme sus capturas Si la vieron Pero no andamos tras la sombra Andamos tras el niño Del chaleco blanco Pero es que Ahorita sí hay muchísimas Aquí Sí Digo, hemos estado en... Gracias, Alba En lugares donde hasta tiran los cajones Tiran ropa de los repuntos Dice Rayleigh Pero no se siente como ahorita Ya andan chiflando Dice Rayleigh Que sí se escucha un lamento Nuevamente Vamos a dejarlo aquí en pausa ¿Qué les parece Si hacemos una cámara fija? Vamos a ver si mantenemos esto Para acá un poquito Vean, disculpen Pero se está moviendo mucho El dispositivo Vean si lo puedo controlar Ahí, ahí bueno Sí, ahorita vamos a poder Sí, ahorita lo invitamos a jugar Ya anda El dispositivo Fíjate que está cargado al 100 Amigo Lucio Me siento extraño No se queda el dispositivo bien Quiero dejarme una cámara fija Uy, sentí que me agarró A ver Chequen si no es una telaraña Una telaraña por aquí Porque sentí como telaraña O que me tocó la mano No hay telaraña Se sentí como telaraña Bueno, lo dejamos como telaraña Porque sentí que No, no se me erizó la piel Me tocó el brazo Pero no se me erizó A ver si aquí lo podemos dejar Sí Se mueve mucho el dispositivo Aquí sí se pudo quedar fijo Aquí ya está fijo Vamos a hacer la El Spirit Box Así como está ¿Lo quieren dejar? ¿Lo estoy dispuesto? Este, dejamos Vamos a hacer una prueba Spirit Y nos retiramos Y dejamos la grabadora Y dos Damos Unos minutitos Va Vale Se encuentra alguien aquí con nosotros ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Niño, ¿eres tú? Acércate No vamos a hacerte daño ¿Quieres ir a tu casa? ¿Quieres ir a tu mamá? Dicen que cuando encendí el Spirit Box Se oyó el niño Vamos a dejar la grabadora La gabacha Hoy siento bien gacho el estómago Esto se siente Se siente tan horror La banda está diciendo Que se quejó ¿Quién chiflaba? ¿Mamá esto? ¿Ahí está? Sí ¿Entendido? vamos a hacer una prueba de grabación vamos a iniciar la grabación ahí se queda vamos a iniciar la grabación vamos a iniciar la grabación vamos a iniciar la grabación Ya regresamos, vamos a reproducir, creo que casi dos minutos. Lo dejo ahí en el pasto. Está reproduciendo. A ver, yo tengo la muestra. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? Yo no perdí. ¿Aquímico? ¿Qué? Y no le hace hace rato. No. No, pues el... No se ve nada. No se ve nada. Dice que he escuchado un lamento de mujer. Hace ratito sí. Horta Rosario. Patuchis, buenas noches. La grabadora no rastreó, no detectó nada. Vamos a reproducir el audio. Ya regresamos. Nos hicimos este lado, perdimos un cigarrillo. Pero sí estamos un poco sacados de onda, señores. Puesto que ya hemos estado aquí. Ahorita se escuchó un lamento. Varios están comentando. Varios están comentando que se escuchó un lamento. Pero ahorita otra vez se escuchó un bebé llorar. Enfoquen de nuevo donde estaba la cámara ahorita. A ver. ¿Dónde nos vamos a meter? ¿Dónde va cayendo? Yo no escuché ahorita nada. No me traje la luz azul, Lucio. Disculpa, pero ya ves que fue todo así de... Improvisto vamos hasta el fondo. Le doy. Un loco. Bien. Gr겠죠. De nuevo. Bien. Bien. Allá están mis compañeros Madrini yo me siento muy raro Se me mueve el dispositivo hacia arriba Duele la cabeza, el estómago Traigo una sensación muy diferente a otras Locaciones donde hemos Escuchado de este lado En una de las cruz La cámara fija vio un prado blanco Yo creo que aquí están las cruces blancas que decían Si Soledad Estas eran las cruces que estaban Detectando porque ahí donde está la bardita chiquita Ahí Ahí teníamos el dispositivo Viendo hacia acá La grabadora aquí Aquí lo vieron Aquí vieron al niño Ponle el spirit box aquí O la grabadora Saludo Francisco hasta León Guanajuato ¿Por estas cruces blancas? ¿Lo vieron? Lo vieron, lo están manifestando Por eso dijeron que grabáramos para acá Yo tomé la captura de la cruz Y se veía alguien parado Ah, ok Gracias Vamos a hacer una prueba Voy a apagar la luz ¿Alguien que quiera comunicarse? Vamos a hacer una prueba No, no. Llegamos a hacer una prueba Con la luz Con esa prueba A ver La luz Esla Está En la luz La luz En la luz no me convence el espíritu o la grabadora porfas vamos a hablar suavecito bajito como dice vale hola amiguito eres tú cohetismo no, esto lo que entiendo es todo ¿hoy? no, tortugas gracias, saludos vamos a reproducirlo ¿apagó? ¿qué ves? no, no te diré aquí ajá en medida que me expré en el cuerpo ah, sí ah, no te diré aquí ah, sí ¿viste al lado? sí ¿luz roja? sí, sí, como si fuera un lance no se ve no se ve ahí vamos a reproducir se escucha se escucha raro se escucha raro de repente como no sé, como que alguien llora o alguien se lamenta va hola amiguito eres tú ¿jo? ¿pohetismo? no pero lo que entiendo es probable ¿voy? no, tortugas del piso no sé ok gracias todos comentan que por aquí está la zona abertita bienvenida dice se ven lucecitas entre las tumbas pero si como dices también alguien vio una luz roja como veladora ¿viste algo Fabián? Fabián se vino muy de repente para acá ¿se oíste? oí como si viene una bolita de vivos si como varios chavos de hecho hasta los perros se alegrastan si yo creo que estuvo buena ya me hizo muy interesante pero si nos vamos caminando de aquí hasta allá nada más no nos acerquemos tanto a la entrada por si está ahí la bolita de charla si va si oye aquí adentro voy apaga la luz yo creo que tenemos que movernos por seguridad ¿se oye gente? ¿se oye gente? ¿se oye gente? como que vienen para acá si si se escucharon gritos de en vivo oye ¿se oye? ¿se oye? no 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 wey no balazos como que corrió alguien tac 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 y luego la entrada se junta apague las luces porque si no así nos detectan más fácil pero ahorita ya no me siento menos incómodo por la gente si es que llegara es que muchos si saben que estamos aquí en el retiro ya lo dijeron entonces no sabemos si vengan gente no sabemos que intenciones tengan por como vienen cantando no creo que vengan sus incómodos si no de este lado ¿qué? sirve como si un triciclo ¿un triciclo? si como que si viera la agua cuando si son las luces si son las luces es que escucharon como un triciclo como yo creo que si vamos a tener que partir vida porque dicen que chiflemos a ver si no nos contestan ¿tú? ¿qué fue eso? ¿qué? ¿qué? como un palo reventar un palo dice Madri Kaguamo dile a Fabián que tengas calofríos si siente mal Madri ¿siente mal? si siente calofríos no me contestaron el chiflido eso sí está muy alterado ¿verdad? sí Francisco chiflamos nada más una vez para ver si contestaban apague tantito nuevamente la luz se mueve el dispositivo hacia el cielo hacia el cielo ¿dónde? ¿eh? ahí por la puerta espere esta vez no era un vivo no no a media puerta me desvaneció ¿cómo va a ser vivo? ¿aquí? no en la entrada del panteón ¿en la entrada del panteón? chingando estaba probando de aquel lado ¿se desvaneció? sí manches o pasó demasiado rápido pero si no sí es cierto güey de aquel lado de este lado de ese sí puede ser de un vivo hay que tener cuidado porque vi pasar así algo ¿ya ves que de aquel lado está abierto? ¿qué es que le pueden meter a esa zona? sí ¿qué fue eso? sí no sabes qué güey vamos ya pinche dispositivo güey que tiene que estar viendo hacia el cielo no quieren que los graben no quieren que los graben ve desgraciadamente esto tiene este un joystick ¿qué fue eso güey? no mames esto fue por acá atrás esto fue por acá atrás deja pagar la lámpara son ruedas demasiado cuartes ¿no? sí güey eso es muy muy como que fueron láminas güey y estas casas de aquí no son de lámina no son todas las casas de cemento ninguno tiene un techo de lámina ni está haciendo aire se oyó se oyó muy extraño sí yo también Carlos siento que nos están rodeando como la vez que venimos tú y yo solo vamos a hacer esto nos vamos caminando Fabián y yo hasta allá y ahí nos trepamos porque ahí es el punto donde vimos ah sí es un perro es un perro sí 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 es un perro son dos sí sí entraron son ahí salió acá ves donde se vio el vivo yo creo es que se pueden meter por aquí sí y ya entra en las humas y ya no lo sé quién está ahí es el perro un carro ¿no? no pero reflejaste en el viejo fue ah ya sí cierto sí el problema que está abierto al no tiene algo que los resguarde y que estemos seguros dentro del pantío no lo tiene hemos venido ya infinidad de veces es como nuestra casa aquí pero también a mí Marisol me duele un buen el estómago mira las muñecas otra vez ah son las de la otra vez yo creo que sí hay que abortar hermano porque aquí está ya estamos muy a la intemperie permítanos no vayas a salir con las luces prendidas y ahí en la mexiquense si sentíamos algo aquí diferente está demasiado enterado muy enterado esto desde que me bajé de la nave ¿qué te da el paso? desde que me bajé de la nave me sentí con las las costillas me dolió nunca me habían dolido en una transmisión fue un dolor de tipo maripositas que sientes me está doliendo todavía muy raro muy raro aquí ya lo puedo hacer buenas noches a los que van llegando estuvimos buscando alguna evidencia que nos habían reportado de un niño creo que por ahí si captaron a alguien nosotros casi el niño tal cual ¿no? este no ¿ya? si ya como tal no lo vimos no lo escuchamos pero si la sombra una sombra que andaba ahí este la vimos muy muy bueno yo la vi muy de lejos en ciertas partes se anduvo manifestando lo vio Gerardo lo vio Fabián ahora si lo vimos los tres y lo escuchamos y lo escuchamos entrego el termómetro activado me veo el chamorro como no tienes la parte baja de la pompa me duele buenas noches Carlos Bertita si tienen capturas de la sombra cuando dejamos la cámara fija dos minutos dicen que veían una mujer pues si es que la que te di que pasó en la gran puerta haz de cuenta que hubiera sido una mujer que lo detenga si pero nada más llegó mi deporte y se desvalció estuvo muy raro no les podemos decir con tal seguridad que es lo que había pero estuvo muy muy raro no engañamos a la gente pero estuvo muy raro ya hemos venido este panteando infinidad de veces y Madrid ni se sintió mal echarle un fonazo y transmitimos porque mucha gente le dolió ahí había otra ahí había Marisol que le dolió el estómago también igual que a mí vayan con la ayudona a ver y bueno este yo creo que ahí no güero porque este yo creo que la dejamos esa para la después ahorita sabes por qué a lo mejor no porque necesitamos ver a Madrid y creo que reportó algo que se sentía mal y es la esposa de Fabián no sabemos si se transmitió algo por por el directo entonces queremos ver si está bien ahorita nos vamos a limpiar eso sí por eso ya no vamos a regresar allá te dolió los ojos chale yo tomé las capturas con mi cerebro era con mi cel mi cone ¿y cuál que hora tiene? 12 a 20 12 a 20 es temprano y hemos estado en ese patio en las 3 y la de las 3 estuvo bien tranquilo y ahorita estuvo súper pesado la madre estábamos a la hora buena en la cámara fija eran las 12 tranquilos chicos estoy bien solo escalofríos es parte de a vientos madrid gracias por el reporte bueno ya de todas maneras vamos para la casa madre quien más por ahí pero marisol también se sentía mal disculpenme pero la cámara se movía mucho mucho hacia el cielo de hecho hermano para que salgas más rápido por acá le vamos a dar mucha vuelta como te sientes a ver bien me siento bien pero si estaba demasiado enterado hace parte normalmente hemos ido y está muy tranquilo es más la preocupación de los vivos pero ahorita aparte del vivo que llegó o sea estaba muy alterado desde que nos bajamos y a veces luego luego un reguilete no estaba haciendo aire y luego un reguilete empezó a manifestarse y si se sentía un ambiente diferente una energía diferente mucho más pesada el olor un poquito como químico de si esto es un olor raro algún tipo de químico o algo así precisamente ese me llegó cuando nos metimos al donde embalsaman a los muertos algo así me llegó a ese químico ese químico yo creo que ese fue el que también me dolió me hizo cuando lo olí por eso me dolió la cabeza siento yo y de hecho ahí donde estuvimos no había ninguna o ya más le hacía una tumba fresca no no había o sea para que quieras decirle armen saludos no había nada decir no no te explicas de dónde salió eso no neto que no tengo explicación para los de mucho muy diferente yo dije pues vamos a ir a la locación de siempre no hay problema pero vamos por atender el reporte que llegó el dolor de estomago no se me quita traigo aquí aquí y acá estos puntos como si hubiera hecho abdominales algo así algo así siento muchas gracias a todos la verdad por acompañarnos en este directo de imprevisto gracias a la administración madrid libertita con el alma adriana que anduvo también por ahí nos faltó carlin infa no la vi desde el principio todo genial hasta el final muy bien chicos gracias marisol como como andas porque creo que tu reportes que te dolió el estómago nicolás estuve con la piel chinita si se transmite la verdad si se transmite un poco de la sensación de la adrenalina si yo creo que es lo que traemos activada la adrenalina pero tu te duelen los ojos si pero es que la vez pasada que estuvimos tu y yo solo y a veces que te dije como que nos están rodeando y estaba pasando exactamente lo mismo estaba pasando lo mismo pero ahorita siento que un poco más todavía porque aparte de que lo vimos lo escuchamos eso si vimos la sombra los tres amigos no se si la pudimos capturar no a lo mejor si alguien la tiene mandándola pero el niño de plano ese si nunca lo vimos nunca se manifestó algo pequeño no si lo vimos pero no lo tomamos con la nos tomamos más en serio a la sombra yo bueno lo único que vi fue una sombra yo vi algo como que se asomó pero no no me atrevería no sabemos si fue un niño si es niño o mujer exactamente porque si está muy a lo lejos y no alcanzamos a distinguir bien las cosas no tienes cascarilla si para que me des tantita la neta me siento mal échame la mano no me duele voy en el estómago la espalda ahora si se me cargó y dice madrina y dice no nos trajimos al santo quien nos dijo Fabián nos va a limpiar hay que armar uno que ya se nos agotó se nos agotó el santiquín lo pusieron muchas gracias a todos por apoyarnos por compartir suscríbanse a youtube chequen los directos viejos que acabamos de subir en la página y muy pronto ya vamos a transmitir ahí directamente desde esa plataforma ayúdenos con sus likes es gratis amigos échannos la mano almita saludos también anduvo por ahí el mitas y se me olvidó había varias páginas también apoyándonos hemos llegado deja que me limpie tantito Fabián me voy a despedir antes de que nos limpie Fabián ya estamos aquí gracias a todos yo ya me suscribí y ya vi los atrasados gracias están buenos los videos de youtube gracias Rosario te digo algo yo sentí que estaba con ustedes siento una sensación muy rara en el estómago como cuando subes a la montaña algo así Marisol ahorita por la sensación que traemos le pedí a Fabián que él es el que nos limpia al equipo pues que me apoyara nada más sale si madrina hay que hacer de nuevo el santiquín que así le pusimos para evitar esas sensaciones físicas de nosotros bueno voy a despedir a Gerardo espérame déjame ponerte bien déjame ponerte bien ahí está perdón por eso espero que les haya gustado ayúdenos ahí a compartir mándenos sus capturas y apóyennos en youtube para poder salir más tener más aventuras como la del día de hoy gracias Micone esa es la clásica ya me voy porque el cabomo no me saluda saludos Micone preciosa mi almita buenas noches de este lado Fabián banda gracias por acompañarnos esperemos que les haya gustado esto estuvo raro ojalá y alguien nos pueda ayudar con sus capturas con sus recortes los audios porque estuvo estuvo bueno la verdad yo no llevaba como que tantas expectativas pero pero pues si hubo hubo cosas que vimos y escuchamos creo que todos porque también por ahí hubo reportes no creo si hubo comentarios entonces que bueno que les haya gustado y pues tendremos que regresar gracias gracias banda bonita noche bueno pues nos despedimos chicos que pasen excelente noche y gracias a la administración a toda la banda que compartió recuerden no dejen de suscribirse a youtube que es importante para nosotros porque así nos ayudan a este a tener en vivos directos desde esa plataforma y este cuídense mucho y gracias a toda la gente nueva KP y acuérdense que estamos ahí para lo que guste vamos a transmitir el Carlos el miércoles y el viernes sale cuídense ahí estamos pendientes esto fue Cawomo Paranormal buenas noches a todos